Comentando, en este nuevo gameplay, esta vez en Far Cry En el que, bueno, como ya me he pasado el modo campaña, pues... He decidido que voy a grabar ahora un poquito de Far Cry La campaña sin duda ha sido... Revelación, me ha encantado Y bueno, pues, este gameplay se va a tratar más que nada En hacer un... En cómo asaltar un campamento sigilosamente Primero, nos vamos al mapa, vamos a ver Hay dos A-Deltas, por ejemplo, por acá Sí, pero es que los A-Deltas están... Están ahí arriba, seguro Y yo voy a ir por aquí Vale, vale Como les he dicho, voy a subir más vídeos de Far Cry No olviden suscribiros Ya que lo diré varias veces Porque necesito bastante más suscriptores Pues para poder realizar muchísimos más vídeos Que eso me motivarán Y bueno, voy a dejar aquí un poco de Far Cry Y vamos allá Dios Mierda 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 Dios, Dios, Dios Oh, oh I fucking bet La he liado bastante Y me tiro por aquí Dios Vale, mejor me voy porque Me han liquidado Vamos 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 La que he montado en un momento Y aquí está el campamento Los tengo a dos A tiro De la Franco Hay uno Hay otro Dios Dios Oh, oh Madre mía Uff He estado a punto de liarla He estado a punto de liarla Me veis desde aquel árbol De una buena perspectiva Creo yo que sí Vale Perfecto Ahí hay otro Tiene más gente, tío Dos Tres Vale, yo creo que sí Me liquido aquí Me liquido aquí Me liquido aquí A ese Me liquido a ese No me va a medir nada Bueno Que dentro de la casa Haya otro Bueno Vamos a pasar a la acción Franco Aquí Vamos a ver Vale Vale Vale, me lo acabo de liquidar Y aquí no ha pasado nada Vale Ahora El problema va a ser Estos Ahí se mete uno No hay otro Nada más que salga ese Me lo pienso liquidar Mierda 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 No sale Venga, venga Cállate un plan Porque es que Se me liquido Entonces Un y otro No Porque es que Aquí hay uno Y luego Ahí hay otro Ahí hay otro Y luego Por aquí viene el grande Entonces ¿Cómo Lo hago? ¿Cómo Lo hago? Vale Me da que ese Ya ha descubierto algo Porque ya va alertado Vale Bien, bien Se mueve Se han alertado Creo yo que han visto El cuerpo O algo Y ahora Si hubiera una jaula Tío Pero bueno No, no Espérate, espérate, espérate Al de la casa Me lo voy a liquidar A ver Hostia Hostia tú Cómo he fallado Este es el cabrón Que me va a ver Es la cabeza Se han alertado Vale Amigos Se acaban de alertar Me liquido Me liquido al franco Hostia Haciendo todo Con la franco Ah Se me ha ido Hostia Hostia Vale Vale En la cabeza Llevo racha De cabezas En la cabeza Y me da a mi Que voy a tener Que bajar Me da a mi Que sigue Porque creo Que ya me he Limpiado Todo Aquellos se van Vale 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 No Vale Bien 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 Perfecto Vamos Por aquí No nos está viendo Pero espérate Porque es que creo Vale Perfecto Por ahí va ese Y por aquí viene este Y lo elimino Perfecto Y la alarma Vale Vale Ya está El solo Venga Sube Venga Hombre Espérate Dios Me ha pillado El último Vamos 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 Vale Vale Chicos Bueno Sigilosamente No Pero Hemos asaltado El campamento Puesto No han sonado Las alarmas No ha sido sigilosamente Pero bueno No tengo otro remedio Y bueno No os voy a dejar así Porque Vamos A hacer Una misión Del tablón Vale No ha sido sigilosamente No ha sido sigilosamente El último Pretendía Liquidármelo Así Intentando que no me descubriera Pero Me ha descubierto Y bueno Pues Vamos al tablón Se busca Vale Un francotirador ¿Dónde estás? Vale Está Justo en la otra isla Luego si voy por allí Vale Bien Me ha encantado Este juego Como ya os he dicho Me había pasado el modo campaña Y el final Ha sido Alucinante Pero bueno Vamos a lo que vamos Que es a Asesinar A uno de los malos Para A cuchillo Para los Raquear Ahora Los tengo Que marcar Otro Otro Y no veo ninguno más Ahí hay otro Y vamos A ir Rapidísimo Vamos Rapidísimo Vale Lo malo de esto Eso es Vale Vale Esto va a tener De pitar Por ahí Y por ahí Venga Venga Vale Vale Dos de un tiro No lo veo Me lo cargo A otro Soy un hacha Me ha ido Me ha ido A este Uff Este Sacándido No lo veo No lo veo Uff En toda la perrilla Y creo que El que queda Uff Mierda 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 Me da Miguel Que queda Va a ser Mi hombre Me da Miguel Y así Cuidado 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 Que no se donde Está Me da Que si Ya se donde Está Me voy a liquidar Aquel Y ya Por último Me da Mierda Que me voy a liquidar A este Vale Perfecto Amigos Si os ha gustado Gameplay Like Y favoritos Suscribiros a mi canal Y adiós